Música 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 Llegamos a la última de las intervenciones en esta mesa de experiencias con la interesante experiencia de Domo Electra Instalaciones. Manuel Amate, agradecerle, por supuesto, su participación, es un joven de Granada que, desde que terminara su estudio de formación profesional de instalaciones electrotécnicas, ha realizado un recorrido largo, intenso, en pocos años, porque es muy joven, ya lo vemos, pero intenso y muy interesante. Primero, como trabajador en una empresa, por cuenta ajena, como instalador, y un poco más adelante, como fundador de su propia empresa, Domo Electra Instalaciones. Es decir, un recorrido interesante desde electricista, sin más, hasta un técnico 2.0, como le gusta que se le llame. Un experto en el manejo de las redes sociales, un experto en marketing y publicidad, con vocación docente, un gran comunicador, como ahora veremos, y yo creo que la imagen más viva del emprendedor, innovador. Manuel Amate, cuando quieras. Eugenia, muy buena. Muchas gracias. Por romper un poco el protocolo de la mesa, voy a pedir a Eugenia y a mis compañeros poder levantarme para transmitir esas experiencias aquí a tope, con vuestro permiso, de verdad. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas. De verdad, esto es motivador estar aquí en esta sala con gente, con mi tribu, precisamente mi tribu, porque creo que compartimos unos perfiles muy parecidos. Yo soy alumno de FP, me considero todavía alumno porque estoy en plena formación y creo que compartimos las ganas y la intención de trabajar. Me dijeron hace ya tiempo los profesionales de social media que tenía que reunirme con mi tribu, y aquí la tengo, ¿eh? Permitirme esa expresión, pero aquí estoy con ellos y la verdad a tope motivado, pero completamente. Yo soy Manuel Amate, en Twitter me conocen como ArrobaDomoElectra y, bueno, soy un joven emprendedor. Siempre estoy emprendiendo un nuevo camino, proponiéndome una pequeña meta y, como siempre digo, dispuesto a ceder mi energía hoy aquí, con vosotros, ¿eh? Vosotras. Yo soy alumno de FP. Hice las prácticas de empresa en mi periodo de formación y llegué a las prácticas y me dieron este talit de herramientas. Me dijeron, aquí tienes, Manuel, este talit es el que vas a trabajar con él, vas a desarrollar instalaciones como un buen técnico, un buen profesional. Le digo, la bien que es guapo, ¿eh? Estoy deseando llevarlo a la práctica y trabajar con él. En poco tiempo ya cogí determinadas habilidades, experiencias. Estuve ya al piente y el cañón con profesionales increíbles y 12 horas trabajando con ese talit. Bueno, resulta que terminé las prácticas de empresa, hice, eché un currículum, empecé a trabajar, dos años estuve trabajando y al tercero me echaron, me despidieron. Y dije, bueno, qué oportunidad más increíble para emprender mi propio negocio, para crear mi propia marca. Y decidí que se llamara Domo Electra. Domo de domótica y Electra por la energía esa que me corre por el cuerpo. Ya llevo 10 años de autónomo y todo ha cambiado, ¿eh? Ya todo ha cambiado. Las herramientas siguen conmigo haciendo casi el perfil de mi silueta. Están fusionadas con mi ADN, pero las herramientas cambian y es lo que vamos a ver ahora mismo aquí. Bueno, os tengo que preguntar una cosa. ¿Quién de aquí tiene un blog que levante la mano? ¿Una tienda online? ¿Un canal de YouTube? ¿Una marca personal creada? Bueno, no veo mucho emprendimiento. Espero que después de esta charla se animen. ¿Quién tiene redes sociales aquí? ¡Dios! Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues esta es la cara que se os queda cuando no tenéis internet. No tenéis internet y mira qué cara se os queda, ¿verdad? Retrocedemos un poquito en el pasado y hoy en día internet para nosotros es todo. Nos levantamos con internet, desayunamos con internet, nos vamos a correr con internet, nuestro ocio y hobby los pasamos con internet. Todo es internet. Dependemos completamente de internet. ¡Dios mío! Pues esa es la herramienta que hay que valorar y desarrollar ahora. crear una página web, una tienda online y redes sociales, os puedo asegurar que vale menos dinero que el teléfono móvil que tenéis en los bolsillos. Sí, sí, vale menos dinero, de verdad. O sea, que vamos a priorizar un poquito en esos gastos, ¿vale? Y ahora os diré por qué. Como creo que ha dicho ya Alfonso Alcántara bien claro, que si no eres capaz de defender tu marca, no eres capaz de describir tu actividad o tus servicios en una URL, ¿sí? La nuestra en este caso domoelectra.com, pues al final eres un sin techo digital, ¿sí? Terminas vagabundeando por las redes sociales perdiendo completamente el tiempo, pasando frío, pasando calor debajo de un puente. Pues nosotros le hicimos caso, yo soy muy obediente, y le hicimos caso a los referentes del social media. En este caso Alfonso Alcántara y creamos www.domolectra.com. Es una página web basada en WordPress de contenido gratuito, un gestor de contenido completamente gratuito, que bueno, si quieres darle un toquecito de color, vale el tema unos 50 dólares, pero bueno, es prácticamente gratuito. Todo cambia de color, todo, hay una luz diferente y es lo que quiero que vosotros en vuestras cabezas se encienda una bombilla de tipo led, si puede ser, claro, más eficiente, y os dé ideas para generar vuestra propia empresa, empresa, vuestro propio negocio, para fomentar vuestra marca. Os voy a expresar todas o casi todas mis herramientas, mis nuevas herramientas, no solo las del Talit, sino las virtuales. Pongo un contenido en WordPress, nos diferenciamos por detalles muy simples, como puede ser la creación de un app de Domoelectra. Ahora te metes en Android y te puedes descargar Domoelectra. Hemos puesto un canal en donde se ven todos los vídeos de YouTube, los últimos vídeos que voy subiendo. Me pueden mandar un audio a la página web, yo te respondo también con un audio, un mensaje, etc. Son simplemente aplicaciones que WordPress la tiene y tú las tienes que incorporar, nada más. No necesitas gran cosa. Si yo lo puedo hacer, imaginaros vosotros mucho mejor. Pero claro, esto no es todo. Yo últimamente he cogido y he dicho, voy a escribir en mi blog. Voy a tener presencia en Google. Hay que ser compañero y colega de Google para que te encuentres y para que, bueno, te dé la visibilidad ante todos los que buscan, por ejemplo, una antenista. Google me ha posicionado en Internet poniendo antenista. Sale una foto y mí arriba, con una antena, la luna llena, la alhambra, se ve chiquitito, no se aprecia mucho, pero sale ahí, salgo el primero, pone antenista y salgo yo ahí. Fijaros en la flecha roja. Domoelectra.com posicionado de las primeras en la misma páginas. Eso es increíble, pero no, vamos allá un poquito más. Y en los vídeos de YouTube salgo el primero. ¿Sabéis lo importante que es que Google y yo conversemos todas las semanas, que Google sea mi coleguilla? Eso es increíble, hombre. Eso te da acceso a todo el público. Tú pones antenista y ahí me tenéis. Google y yo establecemos una buena amistad, pero es a base de escribirle. Es a base de escribirle todas las semanas, con unas pequeñas palabras claves. Pero bueno, que eso no tenéis que saber nada. En WordPress hay unas aplicaciones que se dedican a decir si tu blog posiciona bien, si tu blog puede leerlo Google. O sea que está hecho todo, ¿vale? Claro, vamos un poquito más allá. En relación a internet, al mundo virtual, mi compañero Carlos, nosotros trabajamos con muchos materiales. Tenemos un almacén pequeñito, una referencia increíble de materiales y me dice por iniciativa personal, me dice, ¿por qué no cogemos, Manuel, y hacemos una tienda online? Y metemos todas las referencias que aparecen en nuestras instalaciones que tú tocas, que tú instalas, las metemos en una tienda virtual. Y fuimos y creamos nuestra primera tienda virtual, ¿vale? Basada en OpenCard. Otro e-commerce, otro gestor de contenido completamente gratuito. Ya le dimos un toquecillo azul eléctrico como nos gusta. Incorporamos detalles, pues, muy simples, como os gustaría a vosotros entrar a una tienda online y comprar el que un teléfono bien posicionado en la parte superior, visible en cualquier momento para llamar. Cuando tú compras en una tienda online necesitas saber la geolocalización de esa tienda online. Hay todavía mucho miedo y hay gente que rechaza la compra final porque no está geolocalizada la empresa, no tiene una ubicación concreta. Salimos nosotros a esa tienda online, eso da confianza, da cercanía. Cuando tú entras a una página y ves a personas y pongo pequeños mensajes, pues, como el de arriba que veis, vendemos porque nos ponemos en la piel del cliente porque somos clientes, vendemos porque somos instaladores autorizados y todos los productos lo hemos usado en nuestras instalaciones. Me diferencio en la tienda online fundamentalmente por dos cosas. He hecho un vídeo de cómo se compra en la tienda online. Yo salgo ahí explicando, pues, el proceso de compra. Hay también muchas personas que al final no ejecutan la compra porque no saben comprar. Digo, pues, qué mejor responderle a las personas con un vídeo. Así lo ven, navegan y hacen su compra fácil. Le salgo yo, le digo mis cosillas y encima se alegran. Y luego lo que más me ha diferenciado es que cuando tenemos muchas compras online, cojo y al azar, cojo una persona, tengo su teléfono de contacto, su email y me grabo yo un vídeo de agradecimiento con mi teléfono. Me lo grabo así tipo selfie y empiezo a grabar agradeciendo la compra de esa persona a nuestra tienda. Vosotros os imagináis cuando le llegue al WhatsApp, a ese móvil, saliendo yo diciendo Pepe, que muchas gracias por la compra, me tenéis hasta el servicio por venta, lo que os haga falta, mis teléfonos móviles e info arroba domolestra punto com. Os podéis quedar flipados, ¿no? Ese vídeo crea viralidad entre los colegas. Dice, mira, el jefe de domolestra me ha mandado un vídeo de agradecimiento por una compra. Si le compran una braga que vale cuatro euros, una braga corporativa nuestra. Pues bueno, este tipo de cosas, este tipo de cosas no se la pueden permitirle a grandes corporaciones. El jefe de Amazon, el jefe de Day, no puede hacer un vídeo de agradecimiento a las personas que le compran. No, porque sus estructuras son bastante, bueno, obsoletas, muy ramificadas. No hay una persona que diga, es el responsable, ¿verdad? Nosotros sí lo hacemos, nos lo podemos permitir. Una pyme se la puede permitir, domolestra se lo permite y ahí estamos diferenciándonos en las ventas de la tienda online. Así de sencillo. Bueno, pasamos... Como he hablado mucho de los vídeos, pasamos a la sección de los vídeos, a la sección de las redes sociales. Qué bonito esto, difundirlo y transmitirlo por las redes sociales. Por YouTube, en especial por YouTube. Me llaman el SISPAS de YouTube y no quiero mirar a nadie, no quiero mirar a nadie, Juan de Dios Salinas, un referente para mí del mundo de la marca personal, del social media, que me inculcó el valor y la importancia de estar en YouTube. Sí, me lo inculcó. ¿Y qué hice yo? Yo soy muy obediente, os lo he dicho. Hacerle caso. Y ya llevo casi 300 vídeos en YouTube. Me bautizó como el SISPAS de YouTube y gracias a eso, pues hasta tengo un pequeño programa de radio en La Voz de Granada. Aquí tenemos en Carni Torres, también, que todos los miércoles a las 7 y media no os podéis escuchar en La Voz de Granada, ¿verdad, Carni? ¿Qué me proporciona YouTube? Pues cercanía. Me proporciona satisfacción a mí mismo. El hecho de hacer un vídeo y colgarlo a la red y luego ese vídeo subirlo a mi blog, escribir en el blog, enlazar los productos que salen en el vídeo a la tienda online. Eso, casi nadie lo hace en el mundo. ¿Y eso qué significa? Que yo soy una máquina. ¿Qué va? Yo no soy una máquina. Yo soy una persona normal. Sois como vosotros, un perfil de FP. Pero soy de los únicos que lo hace. Solo hice caso a los referentes de social media y gracias a eso nos va muy bien. En YouTube tenemos ya más de 7 millones de reproducciones en el canal. Alucinante. Casi 40.000 suscriptores. Nos ven desde todas las partes del mundo. El otro día haciendo una visita al Analytics hasta en Nueva Zelanda, las Antípodas, tenemos dos o tres visitas. Y lo más interesante, y relacionándolo con la tienda online, es que todos los materiales que salen en los vídeos, al final se venden. Como mis tijeras de Manuel Amate, que os he enseñado ahí en el taliz de herramientas. He creado un pequeño referente del mundo técnico y ahora pues me compran las tijeras, me compran el taliz y me compran varias cosas. Bueno, tengo aquí, me dan cañilla ya, tengo aquí un modelo, un estudio de las ventas offline y online, ¿no? Un estudio de 30 días que hice y los quesos marcan dónde ha facturado Homo Electra y por qué parte. Me dice YouTube un 13%, un 10 Facebook, Twitter, búsqueda de Google, tienda online un 45. La suma de esos quesos da un 83% de facturación con un negocio 2.0. Mirad, el 17% de facturación con un negocio tradicional offline. Mi oficina técnica ha vendido un 17%. Ahora, viene ahí la cuestión. Imaginaros si yo hubiera estado fuera del mundo virtual con un 17% probablemente tendría que haber chapado Homo Electra. ¿Os dais cuenta la diferenciación de lo que es un negocio 2.0 o un negocio tradicional? La importancia del mundo de redes sociales y el mundo virtual. Ahí lo tenéis reflejado. Todo este tipo de situaciones, la fusión de mi página web, mi blog, la tienda online, los canales de redes sociales me han hecho, pues, tener grandes reconocimientos. Premio Empresa Excelente, Premio Mejor Emprendedor, en la radio me han entrevistado. He ido a un montón de sitios, haciendo mis pequeñas conferencias, en el periódico, en la tele. Cada poco tiempo salgo en la tele. Una iniciativa mía. Me llama Canansur y me dice, oye, preséntame eso que has hecho. Pero lo más guapo es que hemos conseguido una cosa. Vienen a la tienda, a la oficina técnica, diciendo, vengo aquí porque tú eres el de los vídeos. Sí, y quiero comprarte a ti, porque creo que transmites esas habilidades y esas experiencias y nos da ayuda para que nosotros hagamos nuestras propias cositas en la casa. Digo, qué alegría me da, me emociona, de verdad. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Dice Pepe, de Vigo. Digo, ¿qué? Vienes de Vigo a comprar a la tienda física. Alucinante. O sea, cosas que jamás me lo podría imaginar. Pero claro, esto no lo hubiera conseguido si no me quito tres cosas de la cabeza muy importantes. La primera, no hacerle caso a mi madre, que la quiero más que a nadie en el mundo. Ella me decía, niño, tú estudia una carrera, hazte una posición y ten un salario de funcionario de por vida. Digo, hombre, madre, yo soy muy inquieto. Voy a tirar para adelante todo lo que pueda. Tampoco lo hubiera conseguido si no me quito esos miedos y ese bloqueo, ese murmullo que hay entre la gente diciendo, no, es que para crear un negocio, formar una empresa necesitas mucho dinero. Completamente, falso, rotundamente, lo que se necesitan son dos manos, mucha pasión, mucha energía y vitalidad. Yo iba en una bicicleta a hacer mis trabajos. Y por último, no lo hubiera conseguido sin un equipo de trabajo que sustenta las bases y los valores de Domo Electra. Este es el equipo. Yo no lo puedo hacer solo. Ellos me ayudan. A mí me gusta mucho, muchas gracias, terminar este tipo de charlas con una reflexión personal que le di a mis compañeros de trabajo. Ellos estaban un poquito cabizbajos, estaban un poquito tristes. Y quiero que os ayude a vosotros a crear vuestra propia empresa, vuestro propio trabajo, fomentar vuestra marca. Dice así, todo lo que esperáis está por llegar. No es imposible, es una realidad cercana. Casi se puede tocar, casi se puede ver, pero para ello hay que dejarse la piel trabajando. Hay que exprimirse, como si de fruta fresca se tratase, generando un rico zumo de ti. Hay que formarse, hay que entregarse, hay que ofrecerse. Y en el camino te podrás tropezar, te caerás, te harás una herida que duela. Pero esa experiencia que te genere te dará las suficientes motivaciones para desarrollar vuestro camino, el camino del éxito. Hoy, mi pasión, mi dedicación, mi energía, impulsada y fomentada gracias al hilo de conductor de redes sociales, de blog, de la tienda online, del canal de YouTube, me ha traído ante todos vosotras, ante todos vosotros y ese sinceramente es mi éxito. Esa es mi realidad. No me podía ir de aquí sin deciros lo que siempre digo en los vídeos, al final, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? ¿Lo sabéis o no? Por favor, levantaros, hacerme el favor, levantaros de las sillas, por favor. Os lo pido, por favor. Gracias. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer o no? Decídmelo. Esa fuerza, esa energía que vea. Motivaros, motivaros, emocionaros. Fomentar vuestra propia marca. Cread vuestro propio trabajo. Vamos a hacer aquí que Granada vibre con este grito de emprendimiento, alegría y, sobre todo, energía. A la de una, a la de dos y a la de tres. Un abrazo fuerte y ¡Generen! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Un abrazo fuerte y ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos!